20.03 aquí en Radio Demo, seguimos con Diario Genense. Ya estuvimos analizando todo lo que dejó el amistoso, el 2-0 que Boca le ganó a Libertad de Paraguay en Chaco el pasado sábado. También estuvimos debatiendo un poquito la situación de Ricardo Centurión, el accidente que protagonizó post-amistoso. Y ahora nos vamos a meter de lleno con lo prometido, que son los informes sobre las altas y las bajas de Boca en este mercado de pases que debe ser el más largo de la historia o el más largo que yo recuerde, que arrancó, no sé, por fines de junio o principios de julio, por ahí. Y Boca tuvo dos etapas de mercado de pases, además. Primero trajo para la Copa Libertadores, que trajo a Suki, a Benedetto y a Bo. Y a Bergini, que no jugó. Y después metió, bueno, ahora vamos a estar viendo. ¿Qué les parece? ¿Qué quieren repasar primero? ¿Qué les trae más intriga? A mí me gusta ver el equipo de las altas porque es el equipo de los buenos que están ahora. Es lo que hay que usar ahora. Son los que están y vamos a ver qué se va a usar de lo que hay acá. Exactamente. Y qué no, porque Boca, a ver, tiene un equipo entero para poner, pero ya tenía un plantel. Entonces, te tomo. Por eso te mostramos 30 profesionales. Exactamente. Si les parece, vamos a repasar los refuerzos que trajo Boca para esta temporada, que además suma un once completo. Ahí vemos, este fue el día de la presentación de los últimos seis, que los vemos entrando al estadio de Boca. Y ahí vemos a Axel Werner, que es del Atlético de Madrid, recientemente incorporó al Atlético de Madrid, pero era del Atlético de Rafaela, y viene a préstamo por un año, sin opción, y con una multa si no juega el 50% de los partidos. Una cláusula extraña. Extrañísima. El cuatro de este equipo imaginario es Lissandro Magallán, que ya lo he hecho Boca en algún momento, que estuvo a préstamo en Defensa y Justicia, volvió y por ahora se quedó. Y se fue mal, recuerden que se fue mal. Se fue mal en el último momento, y acá lo vemos marcando... Víctima del periodismo. Exactamente. Santiago Vergini, quien llegó, como decíamos recién, en la primera etapa del mercado de pases, viene del Sunderland de Inglaterra, acá lo vemos en una de sus primeras participaciones, el debut con San Lorenzo en ese amistoso, y acá el penal que comete contra él. Pero no es penal. Fernando Ottobio... Totalmente cobrable, pero no es penal. Fernando Ottobio es refuerzo porque era jugar de Boca, no se había hecho uso de la renovación del préstamo, y finalmente sí, volvió a préstamo de Palmeiras. Perfectamente podría haber estado en el otro equipo. Exactamente. Y Jonathan Silva... Lo mismo. Exactamente la misma situación que Tobio, lo vemos marcando un gol en contra contra Tigre, no ha rendido todavía ni en su etapa anterior, ni en esta que está comenzando. Ese gol en contra... Honora de la camiseta negra. Estaba en la cancha, ¿no? Ese día... Hacemos la formación que está usando Guillermo, con cuatro defensores, el doble cinco. Uno de esos cinco es Wilmar Barrios. De Deportes Tolima, Boca compró el 80% de este jugador, que parece ser una gran promesa del fútbol colombiano. Sí. Porque tiene gol, tiene buen manejo, y este es el otro colombiano que llegó, que es tampoco más afianzado, no por la edad, tiene edades parecidas, pero sí por los títulos que consiguió el Atlético Nacional. Me parece la mejor compra de Boca a priori, ¿no? Sí. El 80% del pase, Sebastián Pérez, volante. Muy barato. Es el jugador que más intriga me da y más ansiedad me da de verlo. A mí el que más ganas me da de ver era este que estamos viendo ahora, que es Ricardo Centurión, que tuvo un buen paso por Racing, salió campeón, cosa que no es fácil. Y viene de San Pablo a préstamo por un año, con opción de compra, será de 4 millones de dólares, como dicen, no lo sabemos. Nazareno Solís es una apuesta, un chico de 22 años que tuvo una gran temporada en Talleres de Córdoba, fue el goleador en el ascenso y se lo ve con características similares a las de Centurión, jugando por ese lado, siendo un delantero o un volante rápido por afuera. Gonzalo Castellani es otro de los regresos, como marcábamos. Viene de ser campeón con Lanús, sin tener tanta participación en el once titular de Almirón. Fue una lesión grave que lo dejó fuera mucho tiempo. Y volvió y fue titular en la primera fecha. El nueve de este equipo es Darío Benedetto, que acá lo vamos marcando hasta ahora su único gol con la camiseta de Boca. Viene del Américo de México y Boca lo compró en algo así como 5 millones de dólares. Esta es una gran apuesta, por lo menos del lado económico, por parte de Boca. Acá el gol en Copa Argentina entre Santa Marina, con la nuca, porque este gol fue con la nuca. Ahí tenemos exactamente el equipo. Guarden al arco, Magallán, Vergine y Tobio Silo en la línea de 4. El doble 5 con Wilmar Barrios y Sebastián Pérez, los colombianos. Centurión de un lado, Solís del otro. Castellani como enlace en el lugar que está haciendo Tevez. Y Benedetto. Los tres suplentes de este equipo, ojo, porque uno es el nuevo titular de Boca, que es Walter Bou. Sí, otro Suki, de los mejores jugadores del torneo pasado. Y Marín, que cuenta como refuerzo porque estuvo a préstamo en Tigre. Este es lo mismo que pasó, por ejemplo, con Magallán o con Castellani. Sí. Que cuentan como refuerzo porque son retornos. Este es el equipo de los refuerzos en este mercado de pases 2016. Quiero hacer un pequeño comentario antes de ver las bajas. Me cansé de escuchar a varios entendidos del asunto diciendo que Boca tenía el mejor plantel de todo el fútbol argentino lejos. Si vos traes 14 jugadores es porque tenías el mejor plantel. Sobre todo cuando vayamos a ver las bajas se va a dar cuenta que Boca, el plantel de este plantel, es claramente superior. Más allá de la salida de Lodeiro, que es un jugador difícil de reemplazar. Este plantel que tiene hoy es ampliamente superior al que tenía. No tengo dudas. No tengo dudas. Sobre todo por la llegada de Pérez y por haber mantenido la base del plantel anterior. Y por algunos jugadores que se fueron que no... Si uno compara uno con uno... Ahora vamos a comparar. Ahora vamos a ver. No sé si están así. Lo que vamos a comparar es 11 con 11. 11 con 6. No los que quedaron. Porque claro, te quedó Tevez. Bueno, ahí está la clave. Pero, digo, entre el 11 que salió y el 11 que vino... Sí, salió un partido imaginal. Ahora vamos a ver. Ahora vamos a ver. Yo apuesto por los nuevos respecto a las... Boca se incorporó bien a tu criterio. Tiene mejor plantel que el campeonato pasado. Que yo no estaba de acuerdo que todo el mundo decía... Todo el mundo no. Mucha gente decía que Boca tenía mejor plantel del fútbol argentino. Yo decía que San Lorenzo y River tenía mejor plantel e inclusive mejor equipo que Boca. Si te parece, nos metemos en el equipo de las bajas. La escoba de Guillermo, como le puso la producción, es esta. Sí, Agustín Orión. El que se va. Pero, ¿por qué eligieron esta actuación? No, porque es así. Podría haber girado la arcada con Nacional. Porque este es el momento. Es el momento que hace que se falle de Boca. Este es el momento. Este es el momento. Chicos, qué felicidad. Hasta ese error, Orión seguía siendo el arquero de Boca por... Tenía más de dos años de contrato. Por dos años más. Orión. ¿Qué hizo? A ella, para mí, Boca pega un salto cualitativo con el cambio de arquero. La medida que Sara arranque. El 4 de este equipo, Juan Cruz Comar, que ya había estado jugando en talleres a préstamo y finalmente compra el 50% del pase el equipo cordobés. Acá lo vemos marcando el único gol que tiene con la meseta de Boca contra Santiago Bóndrez. Exacto, Montevideo Bóndrez. Montevideo Bóndrez. Exactamente. Sí, acá... Acá esto, porque ya estuvo. Fue una buena... Una buena venta. Se consiguió un buen dinero, sí, 750 mil dólares por el 50% del pase. Otro de las víctimas... Este es el que no vamos a poder reemplazar. La guida del capitán, además, porque era el capitán de Boca. Este y el Odeiro son los dos jugadores que Boca no va a poder reemplazar. Cata Díaz, el referente, el líder de la defensa, que por la eliminación fue el primer fusible en caer. El mejor defensor de Boca en los últimos tres años. En 24 horas arregló su llegada al Getafe en la segunda división de España. Otro juvenil, Cristian Moreno, que va a Defensa y Justicia a préstamo. Muchos jugadores de Boca, ¿no?, para Defensa y Justicia. Sí, la verdad que no tenía lugar con Guillermo y... No, no, no iba a ser... Te parece que esto es una medida muy tomada por Boca en los últimos mercados de... De darle rodaje a los chicos. Exactamente. Ahí lo vemos jugando en un amistoso contra River en el verano. Colazo, se definió en las últimas horas. En las últimas horas, sí. La salida a préstamo, no, no es el Manchester City, es el Melbourne City. Lo confirmó nuestro productor Lucho con su representante. Es que el Melbourne City es del mismo grupo empresario que maneja varios equipos. El New York City y el Manchester City. El New York City, claro, todo lo que es City lo manejan. Bueno, para Colazo es una buena oportunidad, a eso hay que decirlo. De cambiar un poco de aire porque en Boca no viene teniendo lugar. La verdad es que no viene... Sí, a usted viene ser hermoso. Bueno, pero... ¿Esto es un crecimiento en su carrera? No, pero bueno. Más crecimiento que el de Lodeiro, seguro. Cristian Hervez, uno de los primeros en irse. Sí, apenas terminó todo Hervez. No había tenido... La verdad venía de una lesión complicada. Me parece que... La continuó ya. Sí, con esos problemas. Se terminó yendo a Veracruz con el pase en su poder. Otro jugador de Boca con contrato que se va con el pase en su poder. Marcelo Meli... Esto también fue una ráfaga. Parecía que iba a Lanús. Estaba todo arreglado para comprar a Gustavo Gómez. Y después... Meli iba a Lanús. Era un negocio redondo. Le cerraba a todo el mundo. Y por ahorrarse 500 mil dólares. Boca no lo hace. Porque alguien no estaba en la Argentina. Y Boca se queda sin el defensor que quería... Este es un buen detalle. Guillermo. Llegando a Lisboa con la mochila de Boca. Y Meli se termina yendo a préstamo. Hay una buena opción de compra, pero... La verdad que... La salida más inentendible... Insólito. Insólito. Bueno, de hecho el penal lo pateó pensando ya... Pensando en el siglo Xander. El siglo Xander. 27 años. Si tu idea de crecimiento es irte a Estados Unidos... Ándale. Está bien, ¿no? Bien ido. Si era su idea, bien ido. Aparte se ha dado... Si vas... Obviamente, que hable en Estados Unidos y diga... Que es un crecimiento en su carrera. Ir a la MLS. No, no, no. Se puede entender. Pero no lo debería decir. Económico, si. Y busco una parte... A mí esta es una salida que me duele... Pero no tiene lugar en Boca. Realmente no lo tiene. No, no, no. Pero en este... Estuvo un momento con Arroba de Rena... Que parecía inamovible. Si. El comienzo del torneo... Por la lesión de Pagón... Hasta que vuelve Pagón. Bueno, ya marcó un gol, ¿no? Si. No. No fue gol de él. Está clarísimo que no lo fue. Igual me parece que fue una buena venta... Un millón y medio de dos. Esta es la salida que más me duele... De todas las de Boca que pasó... Esta no es una salida. Este es una persona que el personaje fue más fuerte que él... A mí todavía... Se invita a salir solo. A mí todavía me duele que Osvaldo no haya triunfado... Así como... Mirá. Así como... Pero muchísimo. Todo lo tenía. Todo. Lo tenía todo. Todo. Mirá el cabezazo que mete. No, este gol es espectacular. Este gol es un gol de... Talento. Y mirá la velocidad para resolver el latigazo. Los primeros ocho, nueve partidos de Osvaldo fueron excelentes. Tenía el talento. Es al que peor... Tenía la actitud. Tenía el carisma. Es al que peor le pegó la eliminación con River. El que más pagó por la eliminación de escritorio por la Libertadores con River fue... Los cinco gordos. Tenía razón igual, ¿eh? Tenía razón. Tenía razón. Y Andrés Chávez que se transformó en goleador ahora en San Pablo. Chao. Andrés Chávez que igual también es un préstamo. Es plato. Va a volver. Tanto Meli... Hay una buena opción de compra que hay que ver si la toma en San Pablo, pero... Miren los goles... No, pero insólito gole de cabeza. Insólito. Y este... ¿Sabes? Todo gole es de nueve. Este es increíble. Todo gole es de nueve. Crack. Este gol es impresionante. Era crack, ¿eh? La verdad que... A ver... Le deseamos lo mejor. No, aparte Chávez. Porque... Porque es un crecimiento para él y... Es un jorquerío. Y puede ser dinero para la boca. Los últimos dos nueve en San Pablo. Acá vemos el equipo. Algo que me gusta, Cristaldo, que está en el banco de suplentes acá. Porque no sé por qué la producción eligió a Meli. A mí me gusta más Cristaldo. Lo armó Lucho, ¿eh? Está bien, pero... Yo lo prefiero a Cristaldo. A ver, este equipo, Orión. ¿Sabes lo que se podría haber hecho? Poner a Meli de cuatro y a Cristaldo de ocho. Perfectamente se podría hacer. Jolazo, ¿no? Reconoce el error Lucho. El nombre de Badalá me extraña. A eso iba a decir, me leíste la mente. Badalá. ¿A quién llegó Badalá? ¿Qué hace en unión Badalá? Nadie sabe. Nadie lo sabe. En silencio. ¿Qué hace en unión? Hizo un gol este fin de semana. Sí, lo vamos a ver. Lo vamos a ver en un rato. Ahí está el equipo. Este equipo. Hay dos juveniles que no tuvieron rodaje en boca, pero... Jolazo, ¿no? No, pues, pero... Ovaldo se metió en el fútbol, no es que... ¿Este equipo no le gana al otro? No. Ni el Pez. No. Pero mirá el 6 y el 3. Y Herbe es que está lesionado. Hay que decirlo. No, 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 pará, pará. Está bien, pero... En el Pez no está ninguno lesionado. Vos ponés a los jugadores y... Esto es un partido imaginario. Claro. Para todos. Pero, Meli, por ejemplo, en los juegos de computadora, los que les gusta jugar a ustedes, es de pasar la plota a los jugadores. Falta Palacios. Es verdad. Y faltan Palacios. Exacto. Ah, entonces con Palacios ganamos. Y, pero Palacios sería por Osvaldo, porque la verdad que Osvaldo hace rato que se fue de boca. No, 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 igual. Falta uno. ¿Cómo no vamos a perder si jugamos con 10? Te estamos dando ventaja. Exactamente. Te estamos dando ventaja. Ah, pero... No, no, no. Lo que yo digo es, no es escandalosamente mejor este plantel que tenía. Sí, pero cuando veas jugar a Sebastián Pérez y a Barrios, te vas a dar cuenta que cambiar esos dos muchachos, por Herbes y por Meli, el salto cualitativo es monstruoso. Nadie más que yo quiere que a Boca le vaya bien con sus ocho números cincos. Y otro tema, a nivel ofensivo. Para mí, a nivel ofensivo, hay... Es más. Lodeiro, Chávez, Osvaldo, Palacios es superior. Sí. No, yo no estoy... A ver, Osvaldo ahora fumando en la casa, tocando la guitarra, no. No, bueno, pero Osvaldo es jugador. Coincido ahí con Ulloa. No, no. Igual, Chau. Osvaldo es superior a Benedetto. Quizás porque todavía no vimos explotar al 100% a Benedetto. Boca y Benedetto ya van un gol oficial cada uno. Bueno. Digámoslo, eh. Un gol oficial cada uno van. No, Boca no. Pero mirá que cuando llegó los dos paliocadores... Osvaldo hizo seis goles en seis partidos, una cosa así. Hizo seis goles en sus primeros siete partidos. Y podría haber hecho quince. Y lo mandaron al banco en el Monumental. Hay un partido, Osvaldo, creo que es con Colón. No se olviden de eso, ¿no? Que lo pusieron en el banco en el Monumental. Pero hay un partido... Lo habían traído para eso, ¿no? Lo habían traído para eso. Puede ser el técnico, ¿no? Está bien, sí. O Hidalgo, no sé qué pasó ahí. Pero Osvaldo... Hay un partido con Colón de Santa Fe que entra en diez minutos y tiene tres llegas de gol. O sea, era un superratado futurísticamente, pero... Bueno, pero... No entendemos. No, también no lo sabían manejar, ¿no? Él no se sabe manejar. En los últimos... Hay un cuerpo técnico también. Tres años estuvo en dos equipos, diez equipos. El segundo semestre de 2015 tenía que estar en boca. Sí. ¿Es Pochettino? Tenía que estar en boca. Una persona seria. No, no tuvo problemas con Pochettino. Habló raro de Pochettino. Habló raro, pero Osvaldo dijo que lo aclaró con él y no había problema. Ahí... Ahí sí... A ver, Osvaldo era un blanco para el periodismo muy fácil. De todo el mundo, al parecer. Lo hablamos recién de Centurión. Volvemos al tema Centurión. Fue... Hay que ser y parecer. Ahí te digo. Fue la primera víctima del... No, no, lo volvieron loco. Del mandamás de los programas de espectáculos. Lo volvieron loco. El número de... Qué gallina, ¿no? Qué gallina. Totalmente. Al número de 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 Boca le hicieron Román. Se lo puso entre ceja y ceja. Se lo puso entre ceja y ceja y dijo hasta que no lo destruyo, no paro. Pero Palermo... Y no paró. Pero Palermo también le dijeron las mil y una cosas y no paraba a hacer goles. Román le dijeron las mil y una cosas y no paraba a hacer goles. Pero vos... No, la verdad no es lo mismo. No eran las mismas épocas. No son los mismos jugadores. No tiene el mismo perfil. Tevez estuvo a punto de retirarse. Mientras Osvaldo salía y se divertía, inclusive se separaba de su mujer, insisto que un jugador de River hacía cosas bastante peores. Bueno, por eso. Y no pasaba nada. Y de aquí estamos hablando. Estamos hablando de la exposición. Si lo hubiesen hostigado de la misma manera al uruguayo que vos decís, no le hicieron nada. Que no corresponde hacerlo porque no había vida privada. Obviamente. No había vida privada. Yo creo que Osvaldo sin periodismo hubiese sido un ídolo de Boca. Y que Osvaldo sin periodismo para mí no es Osvaldo. Esa es mi humilde opinión. No, pero si... Para mí es mi humilde opinión. Osvaldo necesitaba todo eso. Él vino con el 5. Él es un provocador. Jugando el fútbol es un provocador. La forma de festejar los goles del provocador. La forma de jugar mostrándole el pasto al sábato. Era un provocador porque tenía con qué provocar. O sea, se la bancaba después. Si tenía que le dar una patada, se la bancaba. Ese día al sábato le mostró el pasto y después le hizo un gol. Y hizo un gol. Por eso te digo, era un tipo que te mostraba la pelota, te gambeteaba, te hacía el gol, te hacía el caño. Era un suportado. Chicos, y no se olviden que también él necesitó el periodismo para armarse como jugador. Porque Osvaldo era un ignoto que se fue acá a Argentina. Y empezó a festejar los goles como el Vati en la Fiore. Y acá se empezó a hablar de Osvaldo. Pero no se hablaba tampoco tanto. No, se hablaba de Osvaldo porque hacía goles, porque fue convocado a la selección de Italia. No llegás a la selección de Italia. A malo. Puedes festejar como Vati estuvo. Entiendo humo no llegás a ninguna selección. Podés llegar a jugar en primera. No sé, Fabiani tenía buen pie, era habilidoso. Y en un buen momento de su carrera vendió tanto humo. Y River estaba acá. Fabiani estaba acá. River estaba acá en su historia. Y eso hizo que vaya. Y en otro momento la historia de River no hubiese jugado Fabiani en River. Es que... Pero no llegó a la selección argentina. Es que River tenía una carencia de ídolos totales. Y ustedes saben que había uno que necesitaba ídolos y crear las caretas de Shrek y todo eso. Elevó a un jugador que no podía... Pero Osvaldo llegó a la selección de Italia y no fue... Y jugó, jugó, jugó. Yo creo, y me puedo llegar a equivocar. Lo que le faltó a Osvaldo fue un poco de inteligencia para poder manejar... Eso estamos... Eso acá, nadie tiene ninguna duda... No te equivocas. Lo que le faltó fue... No te equivocas. Eso creo que es lo que hablamos al principio. Cuando... El manejar Centurión. Manejar la vida... Que no pase con Osvaldo lo que pasó. Correcto. Él no es... En su primera etapa... La pelea con su mujer, la denuncia... Mujer mediática también. Sí. Hay que decirlo también. Mujer muy mediática. Que no era mediática, sino que se volvió mediática. Sí, no era tan mediática. Era muy amiga de Dalma Maradona... Bueno, pero Dalma no es tan mediática. Esa hija de Diego. Se había ido por amor a Europa a vivir con Osvaldo. Y había desaparecido del... Ya no era un caso. Claro, claro que se va a guandanar. Pero... A lo que voy es... En su primera etapa le pasó esto. En la segunda etapa que había reconstruido la pareja... En el último partido... Sí, sí, se fue todo... No, no, el partido... La aparición judicial de la... De la rectificación de la denuncia... Que apareció en todos lados. Ahora es un partido importante. Bueno, Osvaldo después... Que eso tampoco es casualidad. Obviamente. Que tuvo ataque de pánico. Sí. Yo no lo quería decir, pero sí. Eso fue lo que él confesó. La exageración de su salida... Por fumar en el vestuario... Que me parece algo... Es un debate que ya tuvimos acá. No se debe hacer... Pero que no es causable despido. Para nada. Fue la gota, yo diría... Para mí fue la excusa. El sorbito... Para mí fue la excusa. Que se necesitaba para que ya estaba. Pero es un jugador que tiene mala suerte. O Guillermo no tuvo mala suerte... Desgarrándose siete veces en un año. No, la mala suerte... Lo pisaron y se rompió. Un dedo. Intentó volver... Intentó volver para bancar al técnico. No debió jugar. Y jugó muy bien en San Juan. El primer semestre de Osvaldo fue de película. Fue... Tuvo muchísima mala suerte en la segunda etapa. Fue de película. Fue una película de terror. Sí, para él fue una película de terror. Porque no tenía ninguna irresponsabilidad. Capricho del entrenador... Capricho del entrenador de dejar a Boca sin nueve... Y eso es lo que le jugó en contra a Osvaldo. Por un cigarrillo. Por favor. Pero a Osvaldo le jugaba en contra... Que se vaya a Caleri. Porque la comparación todo el tiempo de... ¿Seguro? Caleri está jugando en San Pablo, Seguridad de los Libertadores, Y vos estás acá lesionado. Eso le jugó en contra todo lesionado. Pero que no era la culpa de Osvaldo. Que no era la culpa de él. No, no. Se lesionó. Pero le jugaba en contra... Le jugaba en contra en todos los análisis. Le hacían las entrevistas a Osvaldo Y le sacaban a Caleri de Brasil. Claro, sí, tremendo. Pero el tipo... Que encima los trataron de pelear. Sí, y no. Y se quedaron. Se llevó a ponerle risa. A ver. A ver. Puesto por puesto para Valdés. Warner Orión. Es que no es Warner Orión. Porque ahora ataja Sara. No, no, no. Está bien. Pero estamos hablando del equipo imaginario. Lo digo claramente. Orión no podía atajar más en Boca. Listo. Un conor. Así. Orión no podía atajar más en Boca. Hacía un año que no podía atajar más en Boca. Pero no hay un salto de calidad. No es lo que pidió el entrenador. Para mí no hay un salto de calidad. Más allá de que Orión no podía atajar más en Boca. Listo. Eso es suficiente. No hay un salto de calidad. Es que si Orión estaba en Boca tenía que atajar. Y para mí no tendría que atajar más. Pero Boca tenía que tener un arquero titular. Entonces tenía que ir. Para mí. ¿Dónde está el arquero titular? Traer a Warner. No lo digo por Warner. Me parece un arquerazo. Pero en las condiciones que se lo trajo. No traer a nadie. No. En las condiciones que se lo trajo. Si va atajar sana. Digna. No traer a nadie. Digna del presente Boca. Como cuando vino Silva por unos préstamos raros. O sea. Es un formato de pase que es indefendible. Número 4. Comar Magallán. Ninguno de los dos son 4. No. Y ninguno de los dos es prioridad para el equipo. Ninguno es prioridad. Acá hay comparaciones. Catadías con Bergini. Catadías con Bergini. O Tobio. Ahí perdimos. Ahí perdimos. Catadías con Bergini. Perdimos. Pero Tobio con Moreno ganamos. Está clarísimo. El 3. Y el 3. Está difícil. Jonathan Silva. Colazo. Un colo, chicos. Sí. Que juegue Fabra. No. Pero es lo mismo. No hay salto cualitativo. Pero hasta ahora. No hay. A ver. Estamos ya en el mediocampo. Y es ahí donde está la diferencia. Pero bueno. Hasta ahí no hubo salto cualitativo. Para mí no es arquero. El arquero se tenía que ir de Boca. Suficiente. Si Orión está hoy en Boca. Tiene que atajar. Pero no trajo una solución Boca. No tiene la solución. Tenía un problema. Cuando vos uno saca un problema. O lo reemplazás con otro problema. O lo reemplazás con una solución. Lo que está claro es que Boca se quita un problema. Boca no hizo nada para mí. Lo sacó. Sacó el problema. Orión se fue solo. Y aparte se fue solo. Orión decidió irse si no querían que se fuera. No querían sacarse de encima a Orión. Si Orión decidió irse. Si Orión no había estado en Boca. Hubiera atajado con el equipo paraguayo. Hubiese sido el arquero titular. Porque si lo tenés, lo tenés que poner. Así de sencillo. Acá tenés. Salvo el Pato Pastoriza que sacó el Loco de Ati. Sacar un arquero titular es muy difícil. El salto cualitativo está acá. Herbes, Meli, Barrios, Pérez. Es un escándalo. La diferencia es el salto. No lo sabemos, pero sí. Es un escándalo. Aparentemente el salto está ahí. En la teoría. En la teoría, en los papeles, está ahí. ¿Ustedes se acuerdan con un jugador de Meli? Pero Lodeiro, Castellani, Boca sale perdiendo. Es que vos tenés el medio con todos. Con los dos colombianos. O sea, es un medio global. La comparación, Boca mejoró el medio campo porque primero mantiene a Carrizo, mantiene a Betancur, mantiene a Cubas. O sea, y a Gago que algún día va a volver. Mejoró mucho el medio campo. Algún día va a volver. Algún día va a volver. Los extremos, las salidas de Chávez y Palacio, las incorporaciones de Centurión y Solís. Y Centurión es más que los otros dos. Y Solís es una apuesta, es una incógnita. A mí Palacio me parece que ha rindido en Boca. Está aleviadita. Entre Solís y Palacio. Es que no sabemos. Solís es un incógnito. El tema de Centurión es... A Palacio no le pesa jugar en Boca. Es más jugador que los otros dos. Para mí no le pesa jugar. Incluso cuando se trae un jugador así como Werner o como Solís, que son tan jóvenes y se los trae. Igual son diferentes las condiciones. Werner va a estar un año en Boca y se va a ir. Y Boca no lo va a poder retener. Es imposible lo retenga, salvo que Atlético y Guardi... No lo quieran. ...unilateralmente decida prestarlo. Que a la hora de tener minutos en cancha, rinda lo esperado. Porque si no, para tener un jugador con 20 años, arreglate, como decía... Cerra las inferiores. Exacto. Arreglate a un jugador, subí a un jugador de inferiores, preparalo para que pueda ser el suplente del porte de vendas. ¿Qué diferencia hay en que el banco esté sentado el Mono Martínez o Werner? Correcto. Porque están sentados en el banco. Bueno, algún día lo pueden echar a Sara como le echaron tres veces a Orión, que insisto, era un problema, porque a un arquero le echan tres veces en un campeonato es un problema. Entonces necesitas un arquero suplente. Bueno, pero... Y Berner es un arquero de selección. Es un arquero de selección, hasta un juego olímpico. No entendí igual. Pero entonces cerremos las inferiores, como dice... Es por eso que te digo, lo grave es esto. No tenés ni un arquero suplente de las inferiores. Cuando vos ves la lista, encima del Mono Martínez es un arquero grande, no es que tiene 16 años, no es que tiene 16 años, 22 años, 22 años, 23 años. Pero vos eso, a cómo es cuando sacamos a uno de los DT de las inferiores, ¿no se lo dijiste? Ah, mira bien. Yo sí, yo se lo hablé. No vino un mes y no vino a correr. No fue un dialogo. El mío con Chicho Señora, en el momento Chicho Señora se enojó y empezó a defender a las inferiores. Chicho Señora hizo un descargo fuerte, casi. Pero lo concreto es que si Boca tiene que traer, lo que decíamos antes, 14 jugadores y tiene un plantón de 30 profesionales, es porque evidentemente no tenés soluciones. Igual lo que muestra esto es que Boca se desprendió de 19 jugadores, además. ¿Cuántos hubiesen jugado en Boca? No, no, bueno, eso es otra cosa. Aparte, lo que muestra esto es que Boca no trajo lo que quería el entrenador. Suki es más jugador que medio. No, no, los suplentes que se fueron, los de este equipo imaginario, que son muchos, son muchos pibes. Alexis Rolín, un problema. Muchísimo futuro. Franco Cristaldo. Buen jugador Cristaldo, yo lo defino a Cristaldo, a mí me gusta como juega Cristaldo. Ahora, si usan la opción de compra, mucho mejor, 8 millones de euros. Es la misma que tiene la Juventus. Francesco Celeste. Fafi del Barrio. Fafi del Barrio. Alejandro Maciel. No lo conocemos. Catoria 97. No soy. Mauro González. El peladito. Mauro González es un peladito que jugaba de 3 y metía un montón. El del que todos hablan muy bien es de Iván Lexú. Un enganche. Es un enganche de 20 años, sí. Tanto Lexú como... ¿Le van a cambiar los colores a Talleres? ¿Va a jugar con los 1 y el oro? Talleres se lleva a Mauro González, a Alejandro Maciel y a Iván Lexú. Bueno, sirvió la noticia. ¿Y tiene a Palacios? Sirvió esa noticia, ¿no? Y a Comar. Y a Comar. Esa notita que llegaron. Pero a Comar lo compró. Enojado porque Boca se llevó a Solís, libre. Bueno. Sirvió la notita porque... Cinco jugadores. Cinco jugadores. Cinco jugadores. El caso insólito de acá es el de Badalá. Nicolás Venegas va a tomar rodaje a Quilmes. Mauro de Alacosta que estuvo por Portugal, se fue a Colón de Santa Fe. Y Nicolás Maná estuvo en San Martín de San Juan, si no me equivoco. Sí, quedó libre Boca. San Martín de San Juan queda libre, pero Boca retiene una parte de su pase. Pero lo de Badalá es... Bueno, pero te estoy desolviando a los tres suplentes del plantel de los titulares. Dos de ellos son Suki y Bou. Suki y Bou, sí, sí. Bueno, Bou es más jugador que Chávez o podría llegar a ser más jugador. Y Suki es más jugador que Meli. Ahora, aunque se lesione, más más... Estamos discutiendo hace 15 minutos cuando estamos bastante de acuerdo. Lo que yo no creo es que sea escandalosa la diferencia. Para mí sí. Ni que Boca haya traído a los jugadores... ¿Está con el Orión? ¿Boca no trajo a los jugadores que pidió en el entrenador? No, no. Esa es la realidad. El entrenador pido... ¿Dónde está Marchesin? ¿Dónde está Gómez? ¿Dónde está Pizarro? Pido un 1, un 2, un 5 y 9. Marchesin, Gómez, Pizarro y Carrillo. La luz. No vino ninguno. No vino... ¡Ojo! Está bien. Los pedidos de Guillermo, los pedidos de Guillermo, había que gastar 32 millones de dólares. Pizarro valía 6. Pizarro no valía 6. Pizarro valía 9. La reducción de la reducción era 6 y Boca pagó 5 al mismo mercado por Benedetto. Pizarro no... 6, la reducción de la reducción era 6 millones de dólares. Es lo que se dijo públicamente. Se hablaba de bastante más. Se hablaba de 9. Boca paga 3 millones de dólares por cada colombiano. Por el 80% del pase de cada colombiano. Si Pérez es... A ver, yo te digo... Si Pérez es lo que demostró, regalé. Si Pérez y Bueno Barrios son buenos jugadores. Ahora, ¿los necesitabas? No sé. No. Yo de Barrios... Ahí tenés 6 millones de dólares. A mí lo que me extraña es que Boca gastó mucho dinero en jugadores que no pidió Guillermo y que por ahora no pudo usar. Y si llega a afianzar un equipo, no va a usar. Y la última antes del corte. Juan Chópez está cansando de hacer goles en Cruzeiro. Bueno, también los está haciendo Chávez en Brasil. Hacemos la última tanda aquí en Diario Genesi y seguimos con más información de Boca. ¡Gracias!